Tal como se había previsto la Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales de Calvas, protagonizó un recorrido por las diferentes calles de la urbe, para posteriormente ubicarse en el Parque Central y así realizar la Casa Abierta sobre Educación y Seguridad Vial. De noviembre al 2 de diciembre, a nivel del país, se está haciendo un sinnúmero de casas abiertas, fortaleciendo más la educación vial que deben tener no solo los niños ni la juventud. Las señalizaciones de tránsito, en donde tenemos mucho que ver tanto peatones como conductores. Cuando estamos en una carretera, cuando estamos en un sector poblado, no sabemos la debida y la correcta utilización de las luces. Me refiero, luces altas, bajas y medias, y cuándo y cómo las debemos utilizar. En esta actividad en la que participó tanto cuerpo de bomberos, policía, sindicato de choferes y colectividad en general, también se abordaron temas concernientes a las señales de tránsito, temas que fueron expuestos por los estudiantes de esta escuela de formación. Conducir con seguridad, conducir a la defensiva y los efectos que produce conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas. No respetamos las señales de tránsito y el resultado de esta irresponsabilidad nos trae como consecuencia tristeza, sufrimiento, dolores y muchas veces hasta la muerte. La actividad desarrollada en esta mañana de viernes tuvo como finalidad contribuir en la toma de conciencia por parte de la ciudadanía respecto a la educación y seguridad vial. Con imágenes de Fabián Flores, Isabel Ángeles, Cariamanga TV.